El pasado 10 de enero la página de Facebook Tumbaburros compartió un video del segundo hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Beltrán, en primera fila durante un partido de baloncesto de la National Basketball Association, NBA, por sus siglas en inglés. El video en el que aparece un hijo de Andrés Manuel López Obrador titulado Mientras el país vive una crisis por la escasez de combustibles, aquí podemos ver al hijo de AMLO en un partido de basquetbol. No está mal viajar y gastar miles de dólares en asientos de primera fila, el tema es la demagogia con la cual su padre engañó a tanta gente, y ha sido compartido más de 3.000 veces. Sin embargo, el material fue sacado de contexto porque el evento no sucedió este mes, sino el pasado 15 de diciembre en la Arena Ciudad de México antes de que se suscitara el desabasto de gasolina en el país. Además, el tercer hijo del mandatario, Gonzalo Alfonso López Beltrán, también estuvo presente en el partido de baloncesto que formó parte de los NBA México City Games 2018. Mientras el país vive una crisis por la escasez de combustibles, aquí podemos ver al hijo de AMLO en un partido de basquetbol. Ojo, no está mal viajar y gastar miles de DLLs en asientos de primera fila, el tema es la demagogia con la cual su padre engañó a tanta gente. La grabación causó controversia en el contexto del desabasto parcial de combustibles que se presenta en algunos estados del país, luego de que el gobierno federal optó por suspender el suministro de hidrocarburos por medio de ductos para detener el huachicoleo. Los reportes de la escasez de gasolina comenzaron el 4 de enero de este año, ya que el gobierno federal que encabeza AMLO anunció el plan para detener el huachicoleo el pasado 27 de diciembre en Palacio Nacional. Con información de Facebook, Animal Político y Twitter Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.